Restaurante La Chabelona presenta En Tiquicia Retro Bienvenidos, pasen adelante y disfruten de una noche al ritmo de los mejores éxitos nacionales Pásenla bien con sus amigos o en familia La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana La Lunada Solo por Tiquicia Retro Agachadita, agachadita, agachadita y a le gusta agachadita Agachadita, agachadita, agachadita y a lo baila así ¡Esto es copa de alegantes! Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar, todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar, porque ella lo baila así Agachadita, agachadita, agachadita y a le gusta agachadita Agachadita, agachadita, agachadita y a lo baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Viento en copa con navegantes Viento en copa con navegantes Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que muevan las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita, agachadita, agachadita y a le gusta agachadita Agachadita, agachadita, agachadita y a lo baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar, y no para de bailar Y no para de bailar, y no para de bailar Agachadita, agachadita, agachadita ya le gusta agachadita Agachadita, agachadita, agachadita ya lo baila, sí Así, 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 nada Ahora vamos a recordar como tocaban nuestros grupos en los ochentas y noventas Así sonaba la banda Avispa Me llama la avispa No me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Uyuyuyuyuyuy Y así recordamos a la partida Te pido todo mami Todo lo que quieras Si lo que yo pienso a ti Se lo digo a mi manera Y así tocaba Jaque Marte Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando La rica danza Y seguimos con la empresa Bien agarradito, bien apretadito Con su puertecito, bien arregladito Que lindos tiempos Un manantial Julieta ta Me está llamando 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 Y un saludo cordial A los hermanos Muñoz Y su franco y negro Se estira y se encoge Este güiri yeah Se estira y se encoge Este güiri víi Se estira y se encoge Este güiri guiri Báilalo loca Y otra vez ¡Alegrísimo! Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Que soy un delincuente Porque he robado su corazón Gerardo y los Ixos Violencia Porque no permites que reine la paz Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas Sonriendo de amor Y hoy Nácar suena así Vamos al NOA, 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 NOA NOA vamos a bailar Vamos al NOA, 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 NOA NOA, 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 NO Un niño que se enamora de un juguete caro, pero yo sé que tú me niegas tu cariño, porque no tengo dinero para comprarlo. Soy humilde, lo sé por mi pobreza, no quieres darme ni un poquito de tu amor. Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrece el solo amor. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Yo como un niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Yo como un niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Yo como un niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Yo como un niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. Juguete es el amor porque en la vida como un juego se engaña el corazón. El dueño de las negras y las blancas, el señor Saúl Tellería Como con mi ambero 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 que soy ¡Ven a huevo! La Lunada Vamos gozando La Lunada Vamos bailando La Lunada Que todos nos gocen La Lunada Con Iquicia Retro Costa Rica La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana No me pidas jamás que te olvide Porque es imposible No me ruegues jamás que te aparate de mi pensamiento El solo pensar que vivir sin ti es un sufrimiento Quítame la Lunada y no me atormentes No creas, no creas que es tan fácil este sacrificio Es igual que arrancarme del alma la fe en Jesucristo No me pidas jamás que te adormentes No me pidas jamás lo imposible Porque es imposible Porque es imposible Dejar de quererte Dejar de quererte Poder complacer Dejar de adorarte Eso es imposible Eso es imposible Amada mía Eres mucho más De lo esperar Grata sorpresa Amada mía Dulce mujer Que había soñado Yo soy todo Yo soy todo Yo soy todo de ti Has surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y tu voz de consuelo Eres más Eres más De una vida Por dejar de ser tuyo Y entregarte Al amor Amada mía Mis lares claman Tu presencia Riega tu lluvia Riega tu lluvia De inocencia Ora mi corazón Amada mía Reina de luz Y la esperanza Tienes el don De dar la calma Es que eres Es que eres El amor Y aquí en mi soledad Te sueño Y por las noches Y por las noches Yo te invento De tu castigo Soy el dueño Porque tu odio es Lo que siento Soy el ladrón De tu amor De tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre Que no quieres Mencionar Y al saber De tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca Me puedas Perdonar 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 Soy el ladrón De tu amor Y estoy Confeso Yo sé bien Que no estarás Cuando me vaya Y aunque te duela más Apréndete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Ya puedes escuchar Tiquicia Retro Radio Tiquicia Retro Radio Descárgala fácilmente Desde la tienda Play Store A tu celular Y disfruta de 24 horas De música de Tiquicia Retro Ya puedes descargar La app de Tiquicia Retro Radio ¡Hazlo ya! Volvemos Volvemos A la disco Chabelona Chabelona A las madrugadas A las risas Al karaoke Si nosotros Nos hubiéramos pasado A ver a nuestros amigos Regresamos a nuestra tradición 24 horas Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Chabelona 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 Con el ritmo de la noche reinarás Hoy En el fin de semana Tiquicia Retro ¿Qué tal amigos de Tiquicia Retro? Les habla Isidore Ash Guitarrista de Marfil Quiero presentarles este lindo tema Soca Funky Al estilo Marfil Soca Funky Come on everybody Funky Funky Yes Soca Funky 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 Soca Funky 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 Como una gallinita mueve sus taritas Muevan el rabito como lo hace el monito Como una culebrita mueve tu cinturita Ahora sí mi gente he cantado este coro Que el ritmo del Caribe lo bailen todos Que todo el mundo cante conmigo el coro Que muevan todos los brazos como volando Porque esta noche todos estamos gozando No importa como lo baile No importa si estás solita No importa nada mi negra Mueve con ganas ya tu colita Hey man, you ready? All right Play the fucking chicken now 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 It was nice, you know? Bunkie, 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 soca, bunkie Come on everybody Bunkie, bunkie, yes Succa, bunkie, let's go on party Bunkie, bunkie, soca, bunkie Push, push, push Bunkie, bunkie, soca, bunkie Ahí viene la lorita con banda chiqui chiqui Desde Costa Rica lo vamos a gozar Me gusta el cotorreo y aquí estoy pies Con la lorita pica que no habla inglés Vivo el salchipo de este trabajo en San José Y llevo leña en esta vida al derecho y al revés Le debo a mamá loca y a pantalón Al surto al zapatero y a don Ramón Y del apartamento en la 33 Me botan pa' la calle si lo pago este mes ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada Meterme en esa cola requete condenada Quiero toda la gente empurruñada Con sueño todavía y mal desayunada ¿Cómo mi jefe no aguanta nada? Si le llego tarde me rebajo una tajada Maldito viejo cara arrugada Con ojos de cangrejo y la panza inflada Y eso no es nada, y eso no es nada Los cuatro reales que uno se gana Se los pagan hoy y no llegan a mañana Me provoca tirarme por la ventana Cuando veo que todo sube como le da la gana Mi mujercita, la janto que se afana Pa' arreglar la olla y la panangana Rondando en los mercados igualito que una rana Buscando un kilo de carne aunque sea de iguana Pero juro pana, pero juro pana Dígame al precio que está el café La leche, la natilla y lo que le conté Tomate, papi, queso barato se ven Solamente en las cuñas de la TV Si son las frutas, dígame usted Quedaron pa' los ricos y familia de caché ¿Esta gente qué quiere? Yo no sé, si nos acostumbremos por ahora a no comer Si quemeré, cómo no Subió la gasolina, subieron los cigarros Subieron los pasajes de autobuses y de carros El cinturón, yo me lo amarro Y no he caído porque me agarro Ahí viene la lorita Con banda chiqui chiqui Desde Costa Rica Lo vamos a gozar Si acaso me enfermo de estilo fatal La clínica me arruina o me va a tener hospital Cucharadas y papillas con su planto real Venga, traten a farmacia aquí en el Banco Nacional Si acaso los doctores no pede con mi mal Te buscaré una plata para el funeral Y a la gente va a subirte pa' mandarla más allá Y llevarla al cementerio le quitan un dineral Y me muero igual, y me muero igual ¿Cuánto fue que un muchacho me ha preguntado? De familia grande o planificado Pa' tenerlo bien comido Que estoy orientado, hay señores que hasta el alma han empeñado Desde el primer chupón que chiquito se ha tragado Así a verlo salir con mi troma ha llegado a uso Montones de billetes que en esto se ha gastado Y al que no ha tenido plata para burros se ha quedado Chabu tarado, chabu tarado ¿A dónde llegará señor esta cuestión? Que me atormenta sin exageración Yo le pondré una vela a San Espiridión Pero las velas han subido como un avión Yo quiero que se arregle mi mala situación Pero el que arregla esto creo que está de vacación No se le está olvidando todo el montón De castillos y promesas de antes de la votación No, 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 yo veo que ya yo no No se muere, no se muere No se muere, no, 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 no... Tengo una fruta sabrosa, todos le llaman bananas Con esta fruta mira, no hay ninguna Te alimentamos bien si estás en ayunas Que me la sirvan todita, pues me sonríe la vida Nunca te olvides, me grita, las cualidades que contiene ¡Qué rico son de mí! Everybody like banana, green and ripe Big and banana, pato banana My banana, is a sweet banana Rosito banana, is a small banana Banana, rico mami Oye Lucy, ¿qué tal esa banana? Banana, de mi corazón Banana, aunque se ropa las manos Banana, que son de finos pollos Banana, allá en Guanacaste Banana, en San Cochado Banana, en Punta Arena Banana, con la azoteca Banana, allá en Limón Banana, rico rondón Banana, a Lucy le gusta Banana, a Diana le encanta Banana, por la mañana Banana, al mediodía Banana, va a hablar de Ema Banana, y también Lidia Banana, solo banana Banana, de mi corazón Banana, con la manada Banana, y con mi hermana Banana, solo banana Banana, right banana Banana, sweet sweet banana Banana, mi banana Banana, is a big banana Banana, que es la big banana Banana,zecaja va a mi akkor Y ahora va a mi akkor Here's your summer Now we gotta the banana Uncito afu Left Banana, here's my baby Banana, banana Banana, banana, banana Por medio peso compraba un auto, por medio peso compraba casa Ahora ya no puedo nada comprarme, solo un hueso por medio peso Oye mi nena Me coge Por medio peso yo me casaba, por medio peso me divorciaba Ahora ni soltero puede enfrizarme, solo un hueso por medio peso Fuera lo tenera La vida pasaba, ahora ni morirse todo es muy caro, solo un hueso por medio peso Solo con medio peso, con medio, solo con medio peso, con medio Con medio peso yo disfrutaba y toda la noche con la mafia la pasaba mamita Solo con medio peso, con medio, solo con medio peso, con medio Solo un hueso, solo un hueso por medio peso Como que no Solo con medio peso, con medio peso, con medio peso, con medio peso Solo con medio peso, con medio Solo con medio peso, con medio Solo con medio peso, con medio Solo un hueso, pero que solo un hueso por medio peso Solo con medio beso, con medio ¡Gracias! 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 Cumbia, cumbia, soberana, cumbia, cumbia, soberana. La Lunada, la Lunada, en el fin de semana. Su mirar puede cautivar la niña que yo amé. Quizás la quiere enamorar, hiriendo mi corazón. Él te miró, lo vi yo. No puedo ya dormir. Él te insinuó darte amor. No puedo ya dormir, dormir, dormir. Hacen sufrir mi corazón. ¿Por qué te miran así? Y es que tal vez tiene interés De alejar nuestro querer. Él te miró, lo vi yo. No puedo ya dormir. Él te insinuó darte amor. No puedo ya dormir, dormir, dormir. Y quise arretro, quedo anís. Corazón, del que pensó, verme morir de amor. Él te insinuó darte amor. Él te miró y me insinuó, quitar lo que más amo yo. Él te insinuó. Él te insinuó, quitar lo que más amamos. Él te insinuó, quitar lo que más amamos. No puedo ya dormir, 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 dormir Mi amor La Lunada Vamos gozando, la Lunada Vamos bailando, la Lunada Que todos nos gocen, la Lunada Con Iquicia Retro, Costa Rica La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde morir Solo tú sabes por qué estoy morir Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde morir Solo tú sabes por qué el tiempo ir Esta es mi forma de sentir Cuando llegue el día en que te vuelva a ver No te dejaré, pues podría enloquecer Esta es mi forma de sentir El mundo no tendrá razón sin ti Si tú no estás aquí junto a mí Esta es mi forma de sentir Mi forma de sentir, mi forma de reír Mi forma de llorar Y quise el reír y hasta mi forma de llorar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de sentir Mi forma de sentir Mi forma de reír Mi forma de reír Me hace ser feliz, solo tú Esta es mi forma de sentir Sigo esperando que llegue el día Que tú estés aquí junto a mí Esta es mi forma de sentir Así como imaginaba, cariño sincero Amor verdadero, un dúo casual Esta es mi forma de sentir La vida quiso así, tengo que decir No puedo estar sin ti Y no podré jamás Me quemarás No puedo estar sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.